Espérame ¿Ya? Ya wey No le diste ni una ¿No le diste ni una wey? ¿Cómo no? No has dicho, yo tiene ahí Ya ¿Me va? Sí wey Más malo, ya estoy bien pedo wey Tú dale wey, con ganas Ponlo para adelante wey La televisión wey Sí, está mal Dale mal wey Ok wey, ya wey Con ganas wey, con huevo Vamos atrás, vamos atrás Dale wey Espérate, pero no se van todas y siento que Pues deténlo wey, con ganas Wey Wey, es que tienes que jalarlo despacito wey Járalo con cariño Ya Que putada No No No